Bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy me gustaría designar a alguno de los compañeros para que me indicara en determinado momento si se escuchó bien mi explicación, si hubo algún corte o algo así. Voy a elegir al azar a los que veo que sí tienen micrófono y me gustaría que desactivara su micrófono Marisol Virgilio. Hola Marisol, buenas noches. Buenas noches maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias Marisol. Pues fuiste la designada para cualquier situación. Puedas tú desactivar tu micrófono y me digas maestra no se está escuchando o alguna interferencia que se note. Cuando yo llegue a preguntar hasta aquí se escuchó bien, tú eres la que me vas a contestar. Sí maestra, se escuchó bien y se vieron bien las diapositivas para que no tengamos ningún inconveniente. Sí Marisol, por favor. Correcto, entendido maestra, sí va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Los chat, el chat lo pueden ocupar para poner cualquier duda que se les llegara a presentar y yo lo voy a revisar, pues, después de que dé la explicación y entremos a la sesión de dudas para no interferir. El día de hoy estamos en nuestra semana tres, realizando nuestra tercera sesión virtual de nuestro módulo ocho, Ser Social y Sociedad. Estaremos abarcando esta semana la unidad tres, la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. Y estoy con ustedes, su maestra Violeta Álvarez Nieto, asesora virtual. La orden del día para esta sesión, tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la semana y de la unidad, el temario de la tercera semana, elementos de cada actividad integradora, las formas de trabajo del foro Aprendiendo y la mecánica para otorgar extensiones. La frase de esta semana será, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana, Walt Disney. Bueno, el propósito de la sesión es que nosotros reflexionemos sobre la importancia de las fuentes de información, tanto confiables y no confiables, para realizar una investigación en temas relacionados con los derechos humanos. Así como la elaboración de un anteproyecto de los derechos humanos en la diversidad cultural de nuestro contexto. El propósito de esta tercera unidad es que apliquemos los elementos básicos del método científico para la producción del conocimiento y aprendizajes mediante una investigación social de una determinada problemática sobre nuestro entorno y sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de lo que hablamos como diversidad cultural. El temario que vamos a desarrollar en esta unidad es, pues son seis temas, bueno, más bien es un tema dividido en otros cinco subtemas, lo que es la metodología de la investigación social. Y ahí abarcaremos todos estos métodos, lo que es el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, las fuentes de información y su validez, los resultados de una investigación y las alternativas de solución. Hay dos actividades que vamos a tener que realizar esta semana, la actividad cinco, confiabilidad en las fuentes de información y la actividad seis, planeando la investigación. Los recursos que tenemos que tener presentes en esta que debemos de revisar antes de realizar nuestra actividad integradora cinco es la de reactiva investigación social, la investigación social y las fuentes de información en el proceso de investigación. Vamos a ver unos conceptos básicos que nos van a ayudar para las dos actividades integradoras que tenemos que realizar esta semana. Hablando de lo que es una investigación social, las investigaciones sociales nos van a generar nuevos conocimientos. Estos conocimientos pues empiezan a obtener lo que es una realidad de lo que está ocurriendo en cada entidad, en cada población, en cada uno de nuestras comunidades y ya está esta realidad social, porque es un fenómeno que realmente está ocurriendo, se va a estudiar. Por qué se va a estudiar, porque al momento de estudiarlo y tratar de comprenderlo, vamos a detectar ciertas necesidades, vamos a detectar problemas con el fin de posteriormente darle una solución o dar de alguna forma una conclusión o una opinión. Para ello vamos a utilizar siempre lo que es una fuente de información, no siempre es nada más el observar y el observar voy a poder determinar ciertas cuestiones. Hay que ver también acerca de lo que es una fuente de información. Estas fuentes de información pues son documentos. Nosotros ocupamos documentos virtuales porque ahorita pues estamos en lo que es en línea, pero también fuentes de información pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser periódicos, pero estas fuentes de información deben de contener ciertos datos que nosotros consideremos que son útiles. Si nosotros queremos conocer algo, necesitamos buscar datos, pero que estos datos sean fidedignos, que sean útiles para lo que yo quiero conocer. Estas fuentes de información lo que me permite es en esa parte de conocer, distinguir y seleccionar fuentes de información que sí me sirvan y que no me sirvan. Aquí vamos a ver lo que son los tipos de información, tenemos tres tipos, lo que son las primarias, las secundarias y las terciarias. Estas fuentes, hablando de las primarias, son las que se obtienen de manera directa con el fenómeno o con el evento que se va a estudiar. Es como si yo quisiera investigar sobre una planta. Si un científico empieza a escribir sobre la planta es porque la está viendo, porque la está observando, porque la está palpando, porque le cortó un pedazo de hoja y la está observando en el microscopio. O sea, tiene esos datos de primera mano y es a lo que le llamamos nosotros fuentes primarias. Cuando hablamos de fuentes secundarias, estas lógicamente se basan de las primarias, porque alguien lo tuvo que haber investigado primero y después alguien leer ese escrito y decir algo sobre las plantas y las plantas que fueron observados por X persona. Este, ahora yo los voy, lo voy a interpretar y voy a analizar esa planta. Entonces ya se hace un segundo escrito sobre algo que alguien hizo de primera mano y después de ahí se vienen las fuentes de información terciarias, las que agarran como las personas que empiezan a recopilar. Yo voy a hacer parte de las primarias, parte de las secundarias, empiezo a hacer yo mismo un escrito. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta semana. Nosotros vamos a crear un documento porque va a ser un trabajo de investigación en donde yo voy a recolectar tanto fuentes, tal vez primarias, fuentes secundarias y voy a crear un documento que tal vez después otra persona vaya a leer y entonces esa persona cuando lo lea determinará que es una fuente de información terciaria. Entonces estas fuentes de información hay que saberlas identificar. La investigación documental es esa serie de métodos que me va a permitir buscar la información. De primera instancia nada más es buscar lo que es la documentación. Ya no es una investigación tan detallada. Es decir, si yo quiero investigar sobre los derechos humanos, que es el tema de la semana. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo voy a realizar esa investigación de los derechos humanos? Bueno, pues voy a recopilar periódicos. Voy a recopilar revistas electrónicas. A lo mejor un libro. Entonces voy a investigar cuáles son los libros que me van a servir para poder realizar mi investigación. Entonces esa parte de empezar a recolectar cuáles los documentos, los libros o los artículos que me van a servir. Eso es a lo que le llamamos investigación documental. Pero sobre eso que yo investigue, sobre esa información o esa investigación documental, tengo que ver qué realmente me sirve y qué realmente no me sirve. Eso es a lo que le llamamos fuentes de información confiables. Las fuentes de información confiables que sí son viables y que yo puedo decir que alguien o algún científico lo investigó y que se llevó su tiempo para realizarlo y no nada más lo escribieron por escribir. Me debe de tener estos cinco puntos para que yo pueda determinar qué es un documento fiable. Que indiquen claramente cuáles son sus propias fuentes. Entonces estamos hablando que entonces si es un documento de investigación secundaria, tiene que haber investigado previamente varios autores para poder después determinar su propio punto de vista. Entonces debe de indicar de cuáles fuentes obtuvo esa información. Y aparte, pues que aplique razonamientos o interpretaciones comprensibles. Entonces, que evite el plagio y la repetición, que no esté escribiendo nada más por escribir y que otra persona ya lo haya hecho y no puso su fuente de información como debe de ser. Entonces, que maneje distintas perspectivas, que quiere decir que utilice un autor, otro autor, otro autor y después de tantos autores, de tres, cuatro autores, realice su propia opinión. Y que esté legitimado por terceros. Esto que quiere decir que alguien más lo haya revisado y que haya dicho realmente cumple las características anteriores y ahora sí te vamos a permitir que lo publiques. Esto de que está legitimado por terceros, hablando de versiones virtuales, pues ahorita les voy a enseñar algunas. Tenemos algunas plataformas donde podemos encontrar esa información. Pueden ser bibliotecas virtuales, pero al momento de que están dentro de una biblioteca virtual, quiere decir que alguien más ya lo revisó. No, alguien no puede llegar y decir aquí está mi documento, métalo en la biblioteca virtual. O sea, no se puede. Hay un cierto número de personas que revisa el documento y que dice cumple todas las características necesarias, públíquelo. Entonces, eso quiere decir que ya está legitimado por terceros. Vamos a ver también lo que es el tema de la violación de los derechos humanos. Recordemos que hay cuatro obligaciones generales que tienen los derechos humanos, lo que es respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Entonces, cuando no se realiza estos cuatro, estas cuatro obligaciones, podemos hablar de una violación de los derechos humanos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es lo que me están pidiendo para la actividad integradora 5? Marisol, ¿hasta aquí se escuchó y se vieron bien mis diapositivas? Sí, todo bien maestra, todo claro y visible. Gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que nos piden en la plataforma. Aquí ya se viene lo que es la parte de nuestra actividad y probablemente las dudas van a venir después de esto. A ver antes. Es lo que nos piden en nuestra plataforma. Aquí estoy. En la actividad integradora 5 que se llama confiabilidad en las fuentes de información, me da el propósito, el que necesito, qué voy a entregar. Me dice, déjenme hacer un poquito más grande para que lo pueda ver. Aquí ya, me entregaré un documento en un procesador de textos que va a incluir un cuadro explicativo de las fuentes confiables y no confiables. Eso es lo que me están pidiendo. Y las implicaciones del uso de distintas fuentes de investigación de los derechos humanos y diversidad. De diversidad cultural. Además, también me va a pedir una reflexión de la divulgación de los derechos humanos en distintas fuentes de información. Y después me dice cómo lo voy a realizar. Y me dice que son cuatro puntos. Realizar una investigación documental. Incluir un apartado donde voy a hacer una explicación sobre los derechos humanos. Y redactar una reflexión. Para ello, yo les realicé lo que es una plantilla de trabajo. Para que para ustedes sea más fácil el realizar su actividad. Estas se las voy a compartir, lógicamente, dentro del foro de novedades. Para que ustedes lo tengan y lo vayan llenando. Simplemente es una propuesta. No es forzoso que lo entreguen en esta planilla. Si alguien más quiere decir yo lo quiero hacer en otro, en otro formato. Bueno, no en otro archivo, sino en otro tipo de formato. Pues adelante. Simplemente nada más es un apoyo para ustedes. De primera instancia es la carácter. Segunda instancia me dice que elabore un cuadro explicativo. Aquí yo ya les coloco pues un cuadro. Porque me dice un cuadro explicativo que contenga que son las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables. En este cuadro explicativo voy a explicar que son las confiables. Cómo sé que es que ya determina una explicación. Colocar la definición. Cuáles son sus características. Cuáles son las ventajas de estas fuentes de información. Sus desventajas. Y pues algunos ejemplos. No puede ser uno o dos ejemplos si ustedes gustan. Y lo mismo para las fuentes no confiables. Eso es lo que van a colocar definición, características, ventajas, desventajas y ejemplos de fuentes no confiables. Ya con eso voy a cumplir el primer punto de elaborar un cuadro explicativo. En el segundo punto, ojo, aquí me dice. Realiza una investigación documental sobre derechos humanos y diversidad cultural. Pero enfocada a una problemática de su contexto. No de manera general. No van a realizar la investigación de derechos humanos de todo México o de Europa o de Chile. No. Van a ser de su contexto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser de su comunidad. Por ejemplo, yo vivo en San Juan Teotihuacán. Entonces, mi contexto sería, pues, Teotihuacán, que se encuentra en el Estado de México. Ese va a ser mi contexto. De hecho, hay varios ejemplos que les voy a dar enfocados a mi contexto, que es San Juan Teotihuacán. Entonces, hay que centrarnos en eso, en esa investigación documental. Y vayan pensando, aquí se lo separé, vaya pensado lo que van a realizar ya en la actividad 6. Porque esta actividad 5 está aunada a lo que van a hacer en la actividad 6. Entonces, ojo, ¿eh? Ahora, una investigación documental, recuerden, nada más es buscar la documentación. No voy a describir qué son los derechos humanos y tampoco voy a describir qué es la diversidad cultural. Simplemente voy a realizar esa investigación documental. Unos 4 o 5 artículos que me van a servir para después hacer mi actividad 6. Aquí yo les puse un ejemplo. Simplemente voy, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a buscar. Y aquí les vuelvo a recalcar, solo realizarán una investigación documental. Quiere decir que solo buscaré los documentos, no coloco el contenido. El contenido se pondrá ya en la actividad 6. Entonces, ojo con eso. Nada más lo que quiero aquí es la fuente de donde van a realizar su investigación. Esa investigación documental, recuerden que es la problemática de su contexto, ¿eh? Me voy a seguir. Ahorita les digo de dónde vamos a sacar esas fuentes. Y después les dice, después selecciona cuatro fuentes de información e intégralas en una tabla que incluya una justificación para cada una de las fuentes sobre la confiabilidad de la información que presenta. Entonces, recuerden que seguimos trabajando sobre la problemática sobre derechos humanos y diversidad cultural, pero de su contexto. Entonces, ustedes van a colocar cuatro fuentes de información sobre temas de derechos humanos y diversidad cultural. Van a colocar aquí en esta tablita que, bueno, aquí también se las formé, cuatro. Van a colocar la referencia bibliográfica y el por qué ustedes consideran que es confiable. Yo ya les mencioné en los conceptos básicos que debe de tener la información ciertas características, que debe de venir, pues, el autor, que debe de estar, este, revisado por ciertas instituciones, que deben de venir sus fuentes bibliográficas, que no tengan plagio. O sea, entonces, ustedes van a justificar el por qué cree que la que investigaron es confiable. Van a buscar cuatro, cuatro, este, documentos. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es colocar nada más los documentos que yo encontré. No estoy poniendo ni conceptos, no estoy poniendo contenido, nada. Nada más las fuentes que yo estoy investigando, por eso le llamamos investigación documental. Estas dos plataformas, lo que es Redalic y Cielo, son dos plataformas donde voy a encontrar inmensidad de documentos que son válidos y que son fidedignos. Porque ahí hay un grupo de investigadores que los revisan antes de publicarlos. Eso, ¿dónde lo voy a encontrar? Se los voy a enseñar. Nada más que no se va. Quiero bajar mi... A ver si me deja. Si me deja, no me deja. A ver. Vamos a, en el buscador, Vamos a poner Redalic. Le voy a dar enter. Aquí me dice, sistema de información científica Redalic, que es una red de revistas. De hecho, ya está bien en su propio buscador, para que ustedes coloquen, pues, el tema que quieran investigar. Por ejemplo, vamos a buscar diversidad cultural en Oaxaca. Le doy click dentro de mi lúpita, que es el de buscar. Aquí ya tengo un primer documento que dice diversidad cultural oaxaqueña a la luz de la ética ambiental. Lo voy a abrir. Y ustedes observen que me está proporcionando un... Una revista, donde ya viene el autor, donde viene... De hecho, viene hasta un código, el ISSN. Este código se los dan a todos los documentos que son ya revisados por la comunidad científica. Viene avalado por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, México, antes. Fueron avalados por ellos antes de estarlo publicado en Redalic. Y, pues, ya viene todo el texto, ¿no? Que es el que... Ahorita, pues, nada más lo van a revisar, lo van a leer un poco. Y lo que me está pidiendo es la cita bibliográfica de este texto que yo voy a ocupar para mi actividad. Seis. La ventaja del Redalic, o uno de los privilegios que tienes, que ya me da toda la cita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes ven así, y todos los artículos de Redalic están así, aquí dice una flechita, ¿cómo citar el artículo? Le doy clic y me traslada a esta página y dice, ¿cómo citar? Hay varios formatos de citación, pero siempre en Prepa en Línea me piden el formato APA, que es el que está del lado izquierdo, que si me sitúo arriba de él, miren, me da la vuelta para que yo tenga ya la cita. Yo nada más la copio, dice copiar cita al portopapeles, la copio, me dice Redalic, dice texto copiado, me voy a mi documento de Word, aquí lo voy a poner, me sitúo y pego en mi ícono de pegar. Miren, y ya me puso la cita que yo investiga, ya no tengo que estar alarmando, nada, ya viene la cita. Eso voy a hacer, pues, cuatro veces, mínimo, si alguien por ahí pregunta, ¿puedo utilizar más fuentes? Claro que pueden utilizar más fuentes y pueden utilizar mínimo cuatro y utilizar más fuentes para enriquecer lo que es su investigación. ¿Qué más me piden? Que incluya un apartado de ocho a diez renglones en el que explique por qué es importante consultar diversas o distintas fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Eso, pues, lo van a hacer con sus propias palabras. Ya platicamos un poco el por qué es la importancia. Entonces, ya con sus propias palabras ustedes lo van a realizar. Cuando realicen la investigación de lo que es una fuente confiable y no confiable, ahí también van a tener más armas para poder colocar aquí con sus propias palabras. Y después les pide redactar una reflexión de ocho a diez renglones sobre una problemática que se presente en su contexto relacionada con el respeto o violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Aquí ya va la pauta para también su actividad seis, porque sobre esta misma problemática vamos a hacer ahorita la actividad seis. Aquí ustedes van a detectar una problemática de su contexto, solamente expresarla sin realizar investigación documental, nada. Nada más expresar cuál es una problemática que ustedes detectan en sus comunidades. Aquí yo puse un ejemplo, hablando igual de Teotihuacán, porque en San Juan Teotihuacán está determinada como una zona arqueológica. Sin embargo, realizaron o construyeron un centro comercial. De hecho, fue una horrera y cuando lo construyeron hubo una serie de problemas porque dicen, digo, yo no he hecho esa investigación así de primera mano, pero en ciertos periódicos, documentos y todo eso, mencionaron que habían encontrado piezas arqueológicas y que aún así construyeron en la horrera. Entonces, esta problemática fue real aquí en San Juan Teotihuacán. ¿Y por qué? Porque violaron el derecho de nuestra comunidad a preservar nuestro patrimonio nacional, ya que no buscaron más vestigios arqueológicos y siguieron construyendo. Entonces, esa fue una problemática, fue una problemática y nos sentimos los habitantes de San Juan Teotihuacán que violaron nuestro derecho a eso, a preservar nuestro patrimonio nacional, o sea, no lo respetaron. Otra parte, porque recuerden que son dos, los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Aquí en San Juan Teotihuacán, la forma de promover la diversidad cultural es que en el centro, siempre en las tardes, como eso de las seis de la tarde, se realizan danzas mixtecas para promover esa parte de la diversidad cultural y pues aquí tenemos mucho turismo, se enseña qué es lo que hacían nuestros antepasados y de esta forma promueven esa parte de la diversidad cultural. Esta problemática que ustedes detecten en su contexto, la van a utilizar en la actividad integradora CES. Entonces, de aquí, vayan, la vamos a ir arrastrando. Y pues finalmente les dice que guarden su documento de la siguiente manera. Y ya les viene la parte de cómo guardarlo y que carguen el archivo en la plataforma. Les voy a compartir las diapositivas. Ahorita ya casi llegamos a la sección de dudas, perdón. Y ya vimos la plantilla. Y no se les olvide que al final yo tengo que colocar mi bibliografía consultada. A decir, bueno, ¿y qué voy a colocar en la bibliografía? Pues voy a colocar las fuentes que utilicé para mi cuadro comparativo y voy a colocar las cuatro fuentes de la investigación documental. Entonces, ahí ya voy a tener mi apartado de la bibliografía. Y pues la parte de la carátula, ¿no? Que ya lo vimos en la plantilla que va a ir en la primer hoja. Y aquí les vuelvo a mencionar que es importante definir desde esta actividad 5, definir el problema. Porque eso lo vamos a utilizar para la actividad integradora 6. Les dejo algunos recursos adicionales que les van a servir para esta actividad integradora 6. Hablando sobre violación de derechos humanos en México. Para saber qué es eso de violación de derechos humanos. Y después ustedes investiguen ya sobre su contexto. Lo que es una investigación documental. Qué son las fuentes de información y los tipos de fuentes de información. Y esa parte de Wikipedia, ¿no? Si es fidedigna, si no es fidedigna, si la puedo utilizar. Aquí lo pueden ustedes. De hecho, es un artículo de Redalí que habla sobre la investigación de si Wikipedia la puedo considerar como un documento fidedigna. Entonces, véanlo y para que ustedes tengan su propio juicio. ¿Qué se va a calificar dentro de mi rúbrica para obtener el nivel de experto? En el criterio cognitivo que ustedes me envíen un documento con todos los puntos que se solicitan. Incluyendo las fuentes de información consultadas dentro del criterio actitudinal que empleen la tecnología. Que entreguen de manera organizada. Que atiendan las indicaciones que se solicitan y que sea a tiempo. Que la información sea comprensible y coherente. Que cumplan las reglas de redacción y ortografía. Que comprendan la aplicación del método científico. Hablando ya del pensamiento crítico. Que reconozcan la importancia de las fuentes confiables y la búsqueda de la verdad. Y no se les olvide colocar lo que son sus fuentes bibliográficas. Y estas características adicionales. Lo que es la carácter y la fuente bibliográfica son evaluables. Entonces no se les olvide colocarlas. Ahora sí entramos a la sesión de dudas de la primer parte. Checo el chat mientras si alguien quiere preguntar. Puede desactivar su micrófono por favor. Creo que en el chat no hay nada en Amazon. Saludos. Yo de manera personal sí estoy muy ofendida con la sesión como tal. Que tú representas. No sé si es una decisión más arriba. Hay alguien creo que tiene su tele prendida. Vamos a silenciar. Me cometí el atrevimiento de silenciar a todos. Por alguien que tenía por ahí su micrófono prendido. Y creo que no hablaba sobre lo que estamos tratando. Marisol, hasta aquí se escuchó todo. Se vio diapositivas. ¿Se escuchó todo lo que expliqué? Sí maestra, todo muy bien. Si no hay dudas, voy a continuar porque la actividad 6 está más larga que esta. Aquí ya tengo una pregunta. Alejandra nos dice, ¿sólo se pondrán las fuentes de información? Exactamente Alejandra, solamente las fuentes de información. Ahorita les voy a decir en la actividad 6 por qué van a colocar de esas fuentes de información. Ya las tienen. Esa fue la investigación documental. Ya investigué cuáles son más de los documentos que voy a trabajar. Los tengo ahí. Tengo la bibliografía o las fuentes. Y después, ahora sí, en la actividad 6. Ahora sí lo voy a leer y ahora sí voy a colocar lo que viene dentro de esas, este, dentro de esos documentos. Entonces, vamos a continuar. Para la actividad integradora 6, los recursos que tienen que revisar son alcances y limitaciones de los resultados de investigación y las TIC y el proyecto de vida. Vamos a ver qué es lo que nos piden en la plataforma. Digo, para verlo en la plataforma, en la mesa Grandes Rasgos, y ahorita lo vamos a checar. Este, ya de manera, este, individuo. 3, 4, la actividad 6. ¿Qué necesito? ¿Qué van a entregar? Es un documento en procesador de textos, que es en Word, que integre un anteproyecto de investigación acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Ven? Estamos hablando de esos dos mismos conceptos desde la actividad integradora 5. ¿Qué les está pidiendo? Que integren un anteproyecto y les piden varias situaciones, portada, introducción, el objeto de estudio, el planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, la justificación, la delimitación espacial, la población, marco teórico, la metodología. Son 10 puntos que me están solicitando y las características de cómo tengo que entregar mi documento. Esto también ahorita lo vemos punto a punto. Y nada más. Bueno, ¿cómo lo voy a realizar? Punto por punto. Y de igual manera, les voy a compartir una plantilla donde van a colocar cada uno de los puntos para que ustedes lo tengan de manera ordenada y que sea más factible. La primera, pues, es la carátula, ¿no? Su nombre completo, el grupo, asesor virtual, fecha de entrega. Si le quieren aumentar más a la carátula o a la portada, lo pueden realizar. En esta actividad integradora 6, recuerden que solamente estamos planeando realizar la investigación. La estamos organizando. Entonces, no es una tesis ni nada por el estilo. O sea, vamos a ir organizando cómo voy a hacer esta investigación. Primero, me piden la carátula, ¿no? Que ya la vimos arriba. Como punto número 2, me pide una introducción. Aquí vamos a hablar de manera general. Aquí todavía no voy a hablar sobre mi contexto. Vamos a, dice, contextualiza al lector. Quiere decir que el que lo lea, primero le voy a explicar sobre qué vamos a hablar. Sobre qué son los derechos humanos y qué es la diversidad cultural. Vamos a empezar de manera general sobre lo que vamos a hablar. Vamos a realizar una investigación sobre lo que son los derechos humanos, diversidad cultural y la vinculación entre ambos. Este tipo de información ya lo hice en la actividad 5. Ya tengo mi investigación documental. Entonces, aquí ya nada más la voy a aterrizar de manera general. Ya no hablando todavía de nuestro contexto. Entonces, aquí ya tengo ahí una investigación. Y aquí ahora sí voy a plasmar algunos conceptos. Algo que yo leí en aquella investigación documental. En el punto, bueno, aquí les puse unos pies de página. Porque les piden utilizar pies de página. Aquí les voy a decir cómo lo vamos a colocar. Lo voy a borrar primero. Más abajo tengo un ejemplo que es lo que voy a colocar en esos pies de página. Yo me sitúo donde lo quiero colocar. Por ejemplo, lo quiero colocar después de la N. Me voy en mi hoja de Word, en el menú, en la parte superior, donde dice referencias. Y está estas letras A, B. Y dice insertar nota al pie. Le voy a dar aquí. Y me sitúa en la parte de abajo. Aquí yo voy a poder escribir o poner parte de una cita. También lo puedo realizar aquí mismo. Y donde yo puse mi cursor, miren, me puso un número uno. Quiere decir que ahí, para no poner tanto texto, ya nada más lo agarro de apoyo para utilizarlo como pie de página. Porque es uno de los factores que se les va a calificar en su rúbrica. Que utilicen los pies de página. Y ahorita más adelante vamos a utilizar uno. Que es especialmente para qué lo vamos a utilizar. En el punto número tres, me dice el objeto de estudio. Ahora sí, vamos a colocar las implicaciones de los derechos humanos de tu contexto. Aquí sí, ya ahora sí, voy a explicar de qué voy a hablar. Aquí, hablando de Teotihuacán, aquí voy a exponer de qué voy a hablar, de qué construyeron dentro de la zona arqueológica, un centro comercial en el cual, pues, no estaba autorizado por ser una comunidad en donde hay vestigios. Este, este, antropológicos y que eso forman parte del patrimonio nacional. O sea, aquí voy a explicar cuál va a ser mi objeto de estudio. Después me dice, ¿cuál es el planteamiento del problema? Aquí van a hablar ya de manera particular la problemática o la necesidad en la comunidad o el estado donde ustedes están viviendo. Aquí, ¿cuál es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es que, como siendo una zona turística en donde, pues, vienen diversos extranjeros y el turismo es parte del, que será, de la, de la economía o de la adquisición de la economía de la comunidad. Y al momento en que empiezan a deteriorar los vestigios, vestigios arqueológicos, pues, eso afecta a la economía de la población, ¿no? Ese puede ser un planteamiento del problema. Recuerden que aquí ya voy a describir de manera particular sobre lo que vamos a hablar. Después, en el siguiente punto me dice, ¿cuáles son los objetivos y la pregunta de investigación? Aquí vamos a obtener esos objetivos de qué buscamos lograr, qué es lo que pretendemos con nuestra investigación. Nos pide objetivos y pregunta de investigación. De objetivos, yo les sugiero que coloquen un objetivo general y pueden ser dos específicos. Entonces, el objetivo general o todos los objetivos siempre deben de tener esto que les puse aquí en verde, por eso se los coloqué, un verbo infinitivo del que, un verbo infinitivo que termine en ar, er, ir, el qué, el cómo, para qué y dónde, ¿no? ¿Dónde va a ser? Un verbo infinitivo puede ser investigar. ¿Qué voy a investigar? Investigar la problemática. La problemática que se presenta al construir un centro comercial. Dentro de la zona arqueológica. ¿Cómo? Puede ser mediante investigación documental. ¿Para qué? Para expresar a la población. Lo que se está viviendo actualmente. ¿En dónde? A pelear un poco. En la comunidad de San Juan Teotihuacán. Entonces, así, si yo voy contestando esas preguntas, voy a ir armando un objetivo general del por qué estoy realizando mi investigación. Entonces, ahí ya les puse, bueno, pues, ciertos pasos para que les sea mucho más fácil. Las preguntas de investigación. Esas las tengo que realizar conforme a mi objetivo para ver si realmente es factible. ¿Cuál puede ser una pregunta hablando de mi problemática en San Juan Teotihuacán? Sería, ¿realmente afecta al turismo la construcción de un centro comercial? Esa puede ser una pregunta. Otra pregunta. La zona donde se construyó el centro comercial, ¿está determinada como zona arqueológica? Sí, espero haberme explicado con esto. O sea, tengo que hacer preguntas sobre mi mismo objetivo. Y ya, ahí realicé. No las voy a contestar, ¿eh? Esas preguntas. Simplemente son preguntas de investigación. Y por eso ya realicé mis preguntas para esta parte. Después me dice la justificación. Aquí van a colocar el por qué van a realizar la investigación. En qué van a mejorar si la realizan. Cuáles son los alcances de ella. Y aquí, pues, cada quien va a saber qué colocar dependiendo del contexto en donde estén viviendo, de la problemática que colocaron más arriba y cuáles van a ser los fines que ustedes buscan. Esta va en la parte de la justificación. En la parte de la delimitación espacial, aquí vamos a colocar en dónde vamos a realizar nuestra investigación. Y recuerden que debe de estar cerca de ustedes para que puedan detectar la problemática. Aquí yo les puse el ejemplo. La investigación se realizará en la comunidad de San Juan Teotihuacán. Específicamente en las inmediaciones de San Juan Teotihuacán Centro, que es donde está el centro comercial que se construyó. El cual se ubica, se encuentra ubicado en el Estado de México. Así, o sea, ustedes tienen que describir en dónde realmente está la comunidad que van a investigar. Eso es en lo que hablamos de limitación espacial. Definir ese alcance geográfico, ¿no? ¿Cuál es la zona geográfica que yo voy a enfocar mi investigación? El punto ocho me habla sobre la población. Dice, define la cantidad de personas que participará en la investigación. Ojo, porque este es un error muy común cuando realizan esta actividad integradora. Dice, ¿cuántas personas van a participar en la investigación? A veces me ponen solamente yo porque nadie me va a ayudar. No, ojo. O luego me ponen yo y mi vecino porque es el que me va a ayudar. No, la población quiere decir quiénes son todas las personas que están involucradas. Hablando de mi investigación de San Juan de Teotihuacán, ¿a poco yo nada más soy la única afectada? No, o sea, toda la cantidad de personas que vivimos en San Juan de Teotihuacán y que estamos determinadas como una población dentro de San Juan de Teotihuacán, somos las que vamos a participar en esta investigación. No es que todos nos vayamos a investigar. simplemente que son las personas que van a estar involucradas dentro del beneficio de esta investigación. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánta gente hay dentro del contexto que yo voy a investigar? Para ello, se van a apoyar de INEGI para saber cuánta población hay en su objeto de estudio. Recuerden que el objeto de estudio, el mío, es, pues, San Juan de Teotihuacán. Entonces, vamos a INEGI para ver cómo puedo sacar el número de personas. Tengo mi buscador y le voy a colocar... Déjame bajar un poquito este, luego se me esconde. Ahí está. Le voy a colocar INEGI en mi buscador. Y aquí dice Instituto Nacional de Estatica y Geografía INEGI. Aquí inmediatamente dice población. No le den clic ahí porque luego nos direcciona a otros lados. Vamos a darle directamente a la página principal de INEGI. Y me aparece esto. Aquí, aquí adentro, le voy a buscar población. Dice, es que lo mismo que lo... Si ustedes le dan al otro y no les direcciona al mismo lugar, mejor regreses a la página principal y vayas en población INEGI. Es, la verdad, un mar de información y hay que tener mucho cuidado a dónde me meto. Si no, no encuentro los datos que yo necesito. Me voy a población. Aquí está población. Nuevamente me voy a población. A ver, ahora aquí les digo que si no se pone uno, este... Puso aquí tengo ya población. A ver, vámonos a tabulados. Dice población total por entidad federativa. A ver, vámonos por entidad federativa. Y aquí, pues, bueno, aquí me dice toda la, este... Toda la población de Estados Unidos mexicanos. Pero yo me voy a ir por entidad federativa. Quito esta. Y me voy yo a México. Bueno, Estado de México. Le voy a dar buscar. Creo que ya aquí ya no quiso. Que le di México, le di buscar. Ya se quedó ahí, este... Aquí. A ver, periodo de 3 a 6. Ahí le vamos a dejar. Bueno, vamos a ponerlo en el 2020. Ahí está. 2020. Le voy a dar consulta. A ver si me da. Me da el Estado de México. Bueno. Pero no me dio los, este... Teotihuacán. Vamos a ver. Vamos a volvernos otra vez a regresar. Les digo que si no nos metemos donde tiene que ser, siempre nos... Me manda a otra dirección. Otra vez. Ahí está. Vámonos a Inegi. Aquí está Inegi. A ver. No sé por qué nos manda a otro lugar. Aquí está Temas. Y tenemos Población. No te vayas a otro lado. Ya. Aquí está. Ya estamos aquí en Población. Y le vamos a dar en Áreas Geográficas. Recuerden, yo le di Población. Tenemos que irnos a Áreas Geográficas para que nos determine exactamente el municipio. Ya estando en Áreas Geográficas, yo voy a elegir mi Estado. Y yo voy a elegir México. Ya que elegí México, ya ustedes pueden elegir. Aquí voy a estar leyendo. Como estoy compartiendo pantalla, luego se pone en medio. Uy, a ver si no sé qué trabajo. Ya que estoy aquí, en este que elegí México, ustedes pueden elegir Oaxaca, Chiapas, dependiendo de su comunidad. Ahí está. A veces tarda un poquito en cargar. Se van a ustedes a donde dice seleccionar desde el mapa. Aquí. Y les da el mapa. Aquí ya me da México porque fue el que yo elegí. De hecho, aquí yo puedo cambiar si quiero de Guerrero, Hidalgo, donde yo quiera. Y aquí en el total estatal me va a dar el municipio. Y les va a dar el municipio que ustedes estén viviendo actualmente. Yo voy a buscar Teotihuacán. Va por orden alfabético. Aquí está, Teotihuacán. Y le doy clic en consultar. Aquí me dice, Teotihuacán, México. ¿Cuántas personas hay en Teotihuacán? Me dice población total en 2020. Quinquenal quiere decir que fue en los últimos cinco años. Y me dice que hay 58,507 personas. Esa va a ser mi población. Entonces, si yo me voy a mi actividad que me pide. Se define la cantidad de personas que participan en la investigación. Redacto. El número de personas que participan en la investigación son 58,507. Siendo la población total de San Juan, Teotihuacán, según nos señala la página de IMEGI en el año 2020. Y utilicé un pie de página. ¿Por qué el pie de página? Porque en este pie de página, aquí está bajito, puse la liga de donde obtuve esa información. Entonces, es un ejemplo de que cuando ustedes obtienen información y ya este... Que si la voy a poner finalmente en la bibliografía, también se tiene que poner. Pero para tenerlo así de primera mano, pongo mi pie de página y lo coloco ahí. A lo mejor pie de página va a decir, ¿por qué no pusiste el dato del 2021? A lo mejor, un pie de página puede ser que se realiza la investigación según INEGI porque nada más viene por cada cinco años. Y el último dato es en el 2020. También eso puedo colocar en el pie de página. Y aquí les coloqué la ruta para que también lo puedan realizar. Se van a Google, se van a INEGI, a la página principal, se van a población, áreas geográficas, a la entidad, seleccionar desde el mapa y el total estatal. Y ahí van a poder ustedes colocar esa parte del punto ocho de la población. Punto nueve, marco teórico. Ojo, también muchos tienen mal siempre esta parte. Fíjense lo que les dice, retoma las fuentes de información de tu investigación documental. Esas fueron las de la actividad cinco. De por lo menos cuatro fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural. Aquí es donde van a poner la investigación que relacionan la actividad integradora cinco. Aquí ya lo que ustedes investigaron de los cuatro fuentes de la actividad cinco, ahora sí hay que leerlos, checar algunos conceptos que me sirvan y los voy a colocar aquí. Fue como que un ejemplo. ¿Qué son derechos humanos y diversidad cultural? Violación de los derechos humanos, promoción de la diversidad cultural ya en Oaxaca, violación de los derechos humanos en Oaxaca. A lo mejor aquí le puedo poner de Teotihuacán, de derechos humanos. Porque eso fue lo que yo investigué en la actividad integradora cinco. Entonces, ojo, la mayoría tiene mal en esto y siempre se les coloca mal porque me ponen aquí las fuentes, las copian y las pegan aquí. No, ahora sí ya leer y lo que hayas entendido y lo que hayas, aquí hay que redactarlo. Hay que hacer un resumen, una síntesis de esas cuatro fuentes que ustedes realizaron en la actividad integradora cinco. Y en el punto diez, la metodología, aquí ustedes van a comentar qué tipo de investigación o qué tipo de metodología van a utilizar. Recuerden que tenemos dos, la cualitativa y la cuantitativa. Comúnmente se usa, pues no sé, puede ser la cualitativa, porque a lo mejor ustedes van a ir y preguntar cómo te sientes al momento de que vistes un centro comercial dentro de tu comunidad. ¿Crees que hayas tenido, que hayan tenido algún impacto ambiental o cultural el haber construido? O sea, el preguntar a las personas, recuerden que esa ya es la parte cualitativa, pero también la van a utilizar de manera cuantitativa, porque ¿cuántas personas se vieron involucradas en esa manifestación que se realizó en San Juan de Tihuacán? O cinco de cada diez personas estuvo inconforme sobre la construcción de ese centro comercial. Entonces ya estamos hablando de cuantitativa, pero eso nada más van a ustedes a mencionar qué tipo de metodología van a utilizar, si la cuantitativa o la cualitativa, o si van a utilizar las dos. Entonces aquí ustedes van a describir cuál van a utilizar, nada más. Y después ya en el punto once les dice guarda tu archivo de la siguiente manera. Ahí ya viene cómo guardar el archivo y que carguen lo que es su archivo. En el chat me dice Alejandro, ¿cuáles son las extensiones de las redacciones? No nos marca extensiones, simplemente que pues cumple con los criterios que te están colocando. Si ustedes me colocan, por ejemplo, aquí en este punto ocho de la población, ¿qué cantidad de personas? Si ustedes me dicen 58,507, estaría mal, ¿por qué? Porque no me dices nada, o sea, ¿eso qué es? ¿Qué es el 58,507? O sea, hay que poner un poquito de redacción. Así sean dos, tres líneas, pero que sea entendible. No es lo mismo poner la pura cantidad. En Teotihuacán hay 58,507 personas. Bueno, sí, pero esas, ¿qué van a ser o qué onda? Ah, bueno, el número de personas que participan en la investigación son tantas. O sea, ya hay una redacción en donde dice, ah, bueno, de ahí lo tomaste. Y esas personas son las que van a participar en la investigación. Hacen una redacción, a lo mejor pequeña, pero que se entienda qué es lo que trates de decir. La más extensa son las del, a ver, ¿dónde está? Está la población, ¿no? El marco teórico. Esta puede ser la más extensa porque aquí sí vas a tomar cuatro fuentes de información. No puedes poner una línea por la, por cada fuente de información porque supone que fueron artículos o fueron, este, algún libro o hay, este, virtual que consiguieron. Bueno, entonces, quiere decir, si hablamos de cantidad para que sea evaluable y sea, este, congruente con lo que están haciendo, tendría que ser un párrafo de ocho a diez renglones por cada fuente. Además, es una síntesis, no lo van a escribir ustedes, es una síntesis de cada documento. Entonces, estamos hablando que si son cuatro fuentes, tendría que ser cuatro párrafos de, este, ocho a diez renglones. Eso sería lo óptimo para poder, este, evaluar como nivel experto. Sí, Claudia, está complicada la actividad. Es por eso que les detallé qué es lo que tienen que hacer en cada punto. Porque si no se van a perder, si nada más se hacen ustedes, este, pues así a ver cómo lo voy haciendo, ¿no? Revisen esta sesión todas las veces que sean necesarias, porque sí está un poquito complicada. Y yo les sugiero que lo realicen, pues, antes del viernes para que ustedes me la envíen y si hay alguna corrección es de tiempo de corregirla. Además, para el proyecto integrador es la presentación de esta actividad seis. Entonces, ahorita lo vamos a ver también. ¿Me acuerdan, por favor, que veamos un poco del proyecto integrador para que sepan el por qué, la importancia de esta actividad seis? Entonces, me voy a regresar a las diapositivas. Ya vimos la plantilla. Las características. Me dice Alejandra, ¿podemos tomar esta plantilla para guiarnos? Claro, por eso se las puse. De hecho, se las voy a compartir en blanco dentro del foro de novedades. En blanco se las voy a compartir para que ustedes revisen esta sesión, vayan llenándola y la vayan. ¿Cuándo voy a subir la grabación y las plantillas? Hoy mismo, pero sí tardo mientras se descarga y se sube. Yo creo que como eso de las 10 de la noche ya están en la plataforma, pero hoy mismo las subo. ¿Cuáles van a ser las características de la entrega de su documento? Margen moderado. El que les dé Word es se ocupe, no le muevan al margen. La orientación vertical de manera igual Word se los da predeterminada. La fuente les dice Calibri en 12 puntos. Aquí tengo una duda. No sé por qué me entró la duda. Así dice Calibri. Es que por lo regular luego a veces las tesis son en Arial 2 y se me hizo raro Calibri. Pero bueno, les está pidiendo Calibri en 12 puntos. Y los títulos en 14 y negritas. Ojo con eso porque también forma parte de su evaluación. Interlineado 1.5. ¿Dónde encuentran ustedes en Interlinea? Rápidamente se los voy a dar. Por ejemplo, yo selecciono mi texto. Y en la parte superior. Y es que se pone en. Espérenme, porque es que se me. A ver si no se va. Se me va. Ahí está. Si ustedes seleccionan el renglón que ustedes van a ocupar. ¿Qué es? Se van a lo que es el inicio. Y aquí está una flechita, un icono que dice espaciado entre líneas y párrafos. Y aquí seleccionan ustedes ya sea el 1, el 1.15, el 1.5. De aquí ustedes lo obtienen. El tipo de letra, pues aquí les pide Calibri. Y les pide 12. Aquí ustedes le teclean el 12. Para que no tengan ningún problema. Y nada más por ese detalle les baje su calificación. Porque la verdad sí es muchísima chamba la que se va a hacer. Nos vamos a otra vez. Gracias. Y esas son las características. Al final hay que colocar la bibliografía consultada. Que es la misma que ustedes ocuparon. Ya la tienen en la actividad 5. Porque ahí pusieron la bibliografía. Y ya nada más es arrastrarla aquí. De sus cuatro fuentes de investigación documental. Más las fuentes que volvieron a ocupar. Si es que dijeron no quiero nada más esas cuatro. Me hace falta más información. Pueden tener más de cuatro. No se limiten nada más a esas cuatro. No olvides colocar un acarato en la primera hoja. Eso ya está dentro de la plantilla. Están los recursos adicionales. Cómo insertar las notas al pie. Si es que todavía tienen duda cómo realizarlo. Cómo citar. Hacer las referencias y las notas. Y para determinar la confiabilidad de un documento en la web. Para que ustedes si quieren realizar más de lo que hicieran. Actividad integradora 5. Pues lo realicen. Qué se les va a calificar dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto. Dentro del criterio cognitivo que elaboren el documento que se les solicita para la planeación de la investigación integrando las fuentes consultadas. Dentro del criterio actitudinal que empleen la tecnología. Que entreguen de manera organizada. Que atienda las indicaciones que solicite y que sea tiempo. Dentro del criterio comunicativo que la información sea comprensible y coherente. Que cumpla con reglas de redacción y ortografía. Dentro del pensamiento crítico que comprenda la aplicación del método científico en los procesos sociales. Para construir un conocimiento y la importancia de delimitar un problema. Y también es evaluable que coloquen la carátula y las fuentes bibliográficas. Y entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. Ya me expresaron algunas que ya les dimos respuesta. No sé si tengan alguna otra duda en especial. Yo creo que hasta que la hagan, ¿verdad? Pero si se van guiando de la sesión y al mismo tiempo lo van realizando ya con su planilla. No creo que tengan este mayor problema. Si lo hacen desde la actividad integradora 5. Desde ahí empiezan su investigación. Con eso mismo ya hacen lo que es la 6. Mientras si me escriben alguna duda rápidamente vemos el proyecto integrador. Ya no me tardo mucho para que no se me desesperen. Sé que llevamos más de una hora, pero la verdad sí vale la pena. ¿Alguien desactivó su audio? ¿Tienen alguna pregunta? José Pablo desactivó su audio. Necesita, ¿tiene alguna duda? ¿José Pablo? Creo que no. Bueno, ya le desactivé su audio. Perdón, José Pablo, pero ya no me contesta. Entonces, activé el proyecto integrador rápidamente. Se puede dar control E para dar espaciado. Híjole, serían así como engañarle que me sé los comandos para poder dar el espaciado. Pero tal vez podría ser. A ver, vamos a ver si con el control E selecciono el control. No, porque el control E es para seleccionar todo. Ya me acordé. El control E me hace seleccionar todo mi documento. Entonces, digo, de comandos, ahí sí sería como que engañarlos, ¿eh? Pero al menos así con los íconos, sí, sí tendremos bien nuestro interlineado. Ah, es que el control E sería para seleccionar todo y después ya dar el interlineado con el ícono que yo les di. Y así ya les pone el interlineado, sí. Pero yo nada más le di el ejemplo, pues, con dos renglóncitos, ¿no? Lógicamente no se van a ir renglón por renglón. El control E les hace seleccionar todo su documento ya que lo tengan terminado. Y después ya colocan el interlineado de 1.5. Sí, exactamente. Es que no había entendido la pregunta, Alejandro. Pero sí ya en eso te refieres y estás en lo correcto. Aquí rápido que voy a entregar. Porque esto lo veremos en la cuarta, pero dicen aquí. Un documento en proceder al texto que incluya la investigación realizada en la actividad integradora 6. O sea, es la que vamos a hacer ahorita. Así como la liga del video en el que resuma de manera general los elementos del proyecto de investigación sobre los derechos humanos. Quiere decir que ahora ustedes me van a exponer lo que hicieron en la actividad integradora 6. Por eso es muy importante que la tengan bien realizada. Sí, exactamente, Alejandro. Le dan control E y ya ustedes colocan el tamaño de letra, el tipo de letra y todo en una sola sesión. Exactamente así lo pueden hacer. Y esto ya lo veremos, lo del proyecto integrador. Pero entonces para que vean que sí lo van a necesitar para la cuarta semana esta actividad 6. Van a hacer sus actividades socioemocionales. Van a ingresar a la sesión de su tutora para que puedan realizar este cuestionario y realizar lo que es su actividad socioemocional. Realicen sus actividades formativas, que tenemos dos para esta semana. Tenemos dos actividades adicionales que es muy importante que las realicen porque van, esto de opinas sobre tu tutor y opinas sobre tu asesor virtual para nosotros es muy importante. Entonces no dejen de realizarlo, por favor. Gracias. Sigan participar en el foro Aprendiendo. La verdad han tenido muy buenas aportaciones y en esta semana pues se centra más que nada en la investigación como apoyo para solucionar problemas de derechos humanos. Y hay cuatro preguntas que pueden elegir para poder aportar dentro del foro Aprendiendo. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar? Araceli me dice que no entendió lo del video. Araceli, eso es tu proyecto integrador. No les he dicho cómo hacer el video porque eso ya es en la cuarta semana. Simplemente nada más fue el comentario que su actividad 6 la van a ocupar para poder hacer posteriormente su proyecto integrador. Es la importancia de realizarlo bien para después hacer su proyecto integrador. Nada más fue eso, Araceli. No hemos detallado cómo realizar el proyecto integrador, Araceli, para que no se me confunda. Entonces eso del video, eso ya es para la cuarta semana. Entonces no se me preocupe. Pero para que vean la importancia que es realizar ahorita la actividad integradora 6. Para otorgar las extensiones, preparen sus actividades pendientes. Mándenme un mensaje diciéndome que ya las tienen realizadas y yo les voy a otorgar la extensión. Pueden pedir extensiones de las actividades de la semana 1 y de la semana 2 y yo se las otorgo con mucho gusto. Y entramos a la sesión de dudas generales. No sé si aquí tengan alguna duda porque ya estamos por concluir nuestra sesión virtual. ¿Alguna duda? Si no escríbanme ahí en el chat que no tienen dudas, que todo está bien y que pues ya después que hagan la actividad. Lo van a poder, van a tener todas las dudas posibles. Pero yo sé que no, porque lo detallamos bien punto por punto que es lo que van a hacer y vimos ejemplos. Ok, muchísimas gracias Marisol por tu apoyo en la sesión. Y parece que ya no hay más dudas para que podamos, puede yo editar el video y compartírselos, así como las plantillas. Y ustedes puedan trabajar en ello. Claro que sí Alejandro, si existe alguna duda por medio de la plataforma, ahí los estaremos viendo. Y pues bueno, damos por terminada nuestra sesión con este mensaje. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Y bueno, con esto, les agradezco muchísimo su participación y muy buenas noches a todos. Y gracias por el rayoncito que le hicieron a mi pantalla. Yo sé que eso es lo que a veces el zoom, ¿no? O sin querer tocan la pantalla, pero no se preocupen. Espero que esto les sea de gran ayuda. Y quedo con ustedes su maestra Violeta Álvarez Nieto, su asesora virtual. Y muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego.